El periodista de Clarín y director de la maestría, Clarín Columbia, Miguel Uñas, que es mi papá. También conocido como tu padre. ¿Qué dices? Él conoce Bolivia, obviamente viaja por cuestiones que tienen que ver con trabajos periodísticos, ¿no, pa? Sí, trabajo hace unos 12 años que viajo sistemáticamente a Bolivia, haciendo cursos de capacitación para estudiantes de periodismo universitarios. ¿Y cómo es hacer periodismo en Bolivia? Es durísimo. Desdichadamente no me sorprende. Siempre es muy peligroso. A ver, si sos boliviano, tenés las presiones oficiales, paraoficiales de la oposición y no tenés medios. Hacer una nota es ir en canoa, por ejemplo, ¿no? Esto es real lo que estás contando. Literal, literal. No tenés medios, querés decir, no tenés forma de llegar, no dónde publicarla. No tenés logística. Los medios están muy apretados por la publicidad, pero muy, mucho más que acá. Hay zonas donde hay linchamiento en Bolivia. Yo fui, pero esto es literal, yo fui hace tres o cuatro meses, la última vez que fui a Cochabamba, me dijeron, mire, profesor, no vaya a tal barrio de Cochabamba que están linchando. Digo, ¿están linchando de qué manera? Dicen, no, mirá, si tenés suerte vas a la hoguera, si no tenés suerte el palo santo, que vienen las hormigas, te ponen un ungüento, te crucifican y ahí tardás tres días. ¿Y esto era real? Literal, yo dije, me he decidido no ir con los estudiantes. Gracias, papá, por no venir. Claro. Pero quiero decir, busquen linchamientos en Bolivia. ¿Quiénes son los que linchan? En ese caso, sectores cocaleros. Amparados por quién, por Evo Morales. Sí. Como vemos, en la posición no hay santos. Sí, ¿se lo podrá responsabilizar a Evo por acción u omisión? Hay una tradición antiperiodística que Evo exacerba, así como hay una tradición periodística, también porque hay una prestación y un énfasis de los periodistas en hacer su tarea a pesar de todo, contra viento y marea. Pero Evo Morales ha descalificado, como suele ocurrir, con líderes de su espacio o de los otros. Porque hay una cierta sintonía para considerar que efectivamente los periodistas no son creíbles, que mienten, que están pagados la historia de siempre, pero ahí, ¿viste? Son bravos. Sí, es el segundo día de gestión de la señora Lizárraga, como Ministra de Comunicación, ¿no? Sí, ¿no? Al término sedición es altamente... es estremecedor. Pero, ¿cuántas esperanzas hay para que se amplíe el espacio de la acción periodística? Yo te diría, por experiencia, que son pocas, ¿no? Es decir, ahí hay la Fundación para el Periodismo de la Paz, para quienes yo trabajo con ellos, se van gambeteando, digamos, las presiones que son retóricas y a veces no tanto, de los espacios de poder, que son diversos. Hay que tener un... esto más allá de la radicalización de la gente, que como vemos está enfervorizada, delirantemente enfervorizada, ¿no? Esto ha su usado por sus respectivos líderes. Hay un tema central que yo digo es esencial para entender Bolivia, que es el narcotráfico. A ver, los informes de Gerardo Reyes, periodista e investigador de gran prestigio, el hijo del Chapo Guzmán, hoy lo confirmó Gerardo de los Santos, el gran periodista de investigación del asunto de los monos y demás, Jesús Guzmán, estuvo en Bolivia tomando los cursos para pilotear aviones, que se toman en la zona de Santa Cruz. Hay 40 empresas que te enseñan a volar. ¿Volar para qué? Son los asistentes, son colombianos, brasileños, mexicanos, y por ahí algún argentino. Volar para traficar droga, obviamente. ¿A dónde? Desde ese lugar a Brasil y la Argentina. A esa zona, obviamente, no entra ningún periodista. Ahí es donde te linchan. ¿Quién es el jefe de las federaciones locales de Bolivia? Evo Morales. Van a luchar, obviamente, van a aguantar, son negocios millonarios, ultramillonarios. Entonces, también hay ahí una cuestión política a analizar. ¿Por qué no jugamos tanto del gobierno entrante a sostener a un jefe cocalero de esa envergadura, con patente, viste? Hay que analizar. Yo no digo, no se puede probar la directa responsabilidad, pero... Y ahí, obviamente, la acción periodista. Vos podés hablar de cualquier cosa en Bolivia, siempre y cuando no digas droga ni narcotráfico. Ahora, vos podías hablar casi de cualquier cosa. Ahora, después de la señora Lizárraga, mucho menos. A ver, una pregunta básica, pero tal vez la audiencia la agradezca, no lo sé. ¿Por qué es importante que el periodismo trabaje de forma libre? Porque, justamente, en una situación de polarización semejante, que es más que polarización, que es enfrentamiento y eventual guerra civil, solo prevalecerían las miradas que son parte de esa confrontación. Y, por lo tanto, no hay esa perspectiva que te da la profesión, ¿no? Es decir, que hable una de las partes y que hable la otra y exhibir a ambas. Entonces, efectivamente, los hechos quedan demolidos, viste? Y la indignación de la gente que no quiere al periodismo es que es la no aceptación de la contradicción de los hechos, que a veces te contradicen. Por ejemplo, muchos tendrán esperanza en Lizárraga, etcétera, la que entró en la Biblia, ya Anies, etcétera, y todo esto, y vos no lo podés contradecir. Y los otros que quieren a Evo tampoco lo podés contradecir, pero a veces hay que contradecir. Esa es nuestra tarea, ¿no? Vos que conocés Bolivia, esta situación de esta concatenación, digamos, de dramas institucionales, ¿se puede ver desde el punto de vista argentino, incluso cuestiones de la cobertura periodística? Tal vez es como una sociedad más compleja, ¿no? Me parece que es más compleja. Mira, en Bolivia creo que asesinaron a unos 13 o 14 presidentes, de los 65 que tuvieron. Es decir, hay una ferocidad más enfatizada que la que nosotros hemos conocido, y nosotros tenemos bastante. Es decir, hay un clima de... Vos decís, ¿cómo personas tan maravillosas y tan dulces pueden confrontarse de esa manera entre sí? Y sin embargo, ocurre. De tal forma que es un espejo ampliado de las luchas argentinas. Es todo más crudo, ¿no? Y en esa desnudez de la confrontación siempre hay bajas, siempre las hay. El propio Carlos Mesa cayó después de una sublevación popular, y antes casi todos, casi todos. No hay estabilidad. En Bolivia, Evo había logrado cierta estabilidad con malas artes. Con malas artes. Evaliadas por las instituciones de allá. Manipuladas por él. Pero nosotros evidentemente también manipulan. Este es el panorama y la verdad es que es muy complicado. Parece apocalíptico, confío en la lucidez de algunos. ¿Puedo? Por supuesto. Miguel... No es una entrevista familiar. Estaba... No, me estaba preguntando lo siguiente, ¿no? Porque están hablando de no tener las condiciones para trabajar en paz. Directamente no están dadas las condiciones para trabajar. Digo, está siendo claro para los periodistas argentinos, pero me imagino que no es una exclusividad de los periodistas argentinos. ¿Cómo te imaginas esta situación en la que eventualmente se retire la prensa internacional? Bueno, es dramática. Vos pensá que la prensa internacional está presente en conflictos de gran envergadura, en guerras y Bolivia da un paso más. Hay pocos lugares en el planeta ahora donde vos tenés que retirarte porque no tenés ningún tipo de garantía. Y Bolivia, acá al lado, y ahora nosotros estamos asociados al ebismo aparentemente, a futuro. Acá al lado, no hay ningún tipo de escudo protector para que alguien transmita. Pero igualmente están equivocados, digamos, los radicalizados. ¿Por qué? Y porque trasciende igual. Porque alguno en un tuit simplemente te filma, más o menos, encubriéndose y las noticias siguen su curso a pesar de todo. La información es como el agua, ¿no? Y eso lo hemos visto en dictaduras. Siempre encuentro una manera de filtrarse. Pero sí me impacta esto, ¿no? Que los mismos bolivianos que agradecían la presencia de prensa extranjera precisamente por esto, ¿no? Por una cuestión de no estar involucrados de manera directa ni en un bando ni en el otro y poder dar voz. Y en cambio hoy se han encontrado con esta situación, digamos, una hostilidad que ya se veía entre ellos, ¿no? Nosotros tuvimos, ¿se acuerdan de una situación en la que dos empezaron a discutir al aire con Caro? Pero esa discusión no la involucraba a Carolina, ¿no? No la involucraba a ella, ella tenía un rol periodístico. Carolina ayer caminaba por la calle con el ruido de los cazas por el aire y en medio entre la policía y los manifestantes. Y en un momento pisó a alguien y le dijo, perdón, lo acabo de pisar. Me pareció como una situación muy gráfica del modo en el que estaba trabajando. Con un respeto hasta acá, con alguien en el que había pisado, le dijo, perdón, lo pisé. Y estaba en medio de una manifestación crudísima con disparos, ¿no? Mirá, acá está lo que vos decías. Ayer pasaba esto, hoy es otra cosa. Las fuerzas armadas han suprimido al pueblo. Hay muertos, muertos en Cochabamba, muertos en Olalto, muertos en Yapacaní. Hay muertos. La prensa nacional no enfoca eso. Que están muriendo niñas, jóvenes, hombres, mujeres, están muriendo. Y la prensa nacional no informa eso. Queremos hacer una denuncia internacional. Que hay muchos muertos con este gobierno. ¿En qué ministerio trabajas? ¿En qué ministerio, cuánto ganas? Trabajas, acá tu condición de funcionarios. Bueno, este es el clima de... ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan? Bueno, la verdad es que yo podría hablarte horas sobre el clima de confrontación, pero esto te lo muestra claramente, ¿no? Esto era lo que pasaba ayer, ¿no? Ustedes veían, era una discusión de... De un señor que estaba denunciando que los medios... De que los medios locales, por eso recurría a medios internacionales. ¿No? Ese era el punto. Llegaba otro que se acercaba, lo acusaba de ser funcionario de gobierno. Pero esa discusión no le involucraba... Era raro. Bueno, evidentemente lo acusaba de ser masista. Pero más allá de esto, lo que quiero decir es... Carolina, en ese momento... Carolina y todo el equipo que la acompaña, ¿no? Digo, Fede Gandolfi... Sí, Martín Magaldi. Martín Magaldi, exactamente. Era básicamente, digamos, una persona registrando esa situación de grieta. Siendo periodista. Ahora, de pronto, el periodismo, digamos, a partir de lo que ha pasado, aparece como actor dentro de esto. Como a su pesar, ¿no? Digo, estoy segura que si los colegas pudieran elegir, no hubieran quedado el día de hoy atrapados, sin poder transmitir. Sino que estarían en la calle haciendo nuestra cobertura en vivo. Digo, no estaríamos hablando de ellos, sino con ellos. Y por eso me pregunto, en una situación en la que, lejos de calmarse, está escalando la violencia, ¿qué pasa, Miguel, esto, cuando las cámaras dejen de apuntar? No, o sea, se amplía el silencio y se amplían los fundamentalismos. Estos son fundamentalismos que están confrontando. Y vayas a ver hasta dónde, hasta dónde va esta escalada. Y vos, frente al fundamentalismo, no hay racionalidad, ni hay manera de convencer al otro con argumentaciones, y siempre hay refutación. Cuando las ocho son una cuestión de fe, eso es un problema. Ahora, esta situación no es un fenómeno boliviano, está pasando en Estados Unidos, está pasando en Chile, donde también las coberturas del equipo de tenis y de otros canales es como asediada. En la Argentina, en Ecuador también. ¿Por qué? Mirá, ayer, Adrián Amado, que trabaja acá, estábamos conversando en la radio con Fernández Díaz, y ella decía, de pronto los periodistas somos visualizados como parte, te lo digo con mis palabras, del círculo rojo, como coproduciendo con la política unos mensajes que están finalmente lejanos a la gente. Nos peleamos en Twitter, ¿no? Y estamos todos en medio como de explosiones, porque estas son explosiones, no son revoluciones. De pronto explota todo, es un término de Manuel Castells, el experto en redes y en comunicación. Pero el periodismo no es las redes. No, pero somos visualizados como parte de un fenómeno, de una coproducción de un relato distante, digamos, ¿no? De una megacorporación de coproducción, política-periodismo. Yo creo que es un error, ¿no? No, nosotros no somos ventrílocos, no somos títeres, si no, Caro estaría absolutamente tranquila diciendo lo que le digan. A mí me llama la atención que en un momento como el que vivimos, en el que cualquiera, pero realmente, literalmente cualquiera, que tenga un celular tiene dos cámaras para transmitir en vivo desde cualquier lugar del mundo. Y con esas herramientas para ejercer el periodismo, tenés la distribución, tenés la posibilidad de registrarlo en audio, en video, en texto, de transmitirlo desde cualquier rincón del mundo y demás, se genere esto, ¿no? Como diciendo, ustedes que tienen la mirada sesgada, ustedes que tienen la otra mirada. Cuando en realidad cualquier persona tiene los medios para hacerlo, para ejercerlo, para decir... Pero no cualquier persona es periodista. Pero, bueno... Aunque pueda registrar los hechos. No, no, claro. Si no, digamos. No, no, pero hay un encono con el periodista profesional. Ah, sí, sí, siempre. Esto es una opinión personal. El día después de las PASO, el lunes, el Chivo Patreo fueron los encuestadores. El martes eran los periodistas. Los que decían que Kevin Kahn hace su trabajo, no todos, es una generalización. De golpe nos decían, ustedes criticaron a Macri y perdió Macri. Los kirchneristas no seguían, algunos insultando como siempre. O cuando te expulsan de una plaza porque estás cubriendo una marcha que supuestamente no es nada. Vos no estás diciendo lo que ellos quieren que digas y demás. Sí, a ver, a Julio Bazán, nuestro colega, y yo lo voy a repetir siempre, en la marcha por la votación de la ley previsional, lo tiraron, le tiraron braza ardiendo en la cara, braza ardiendo en la cara, lo insultaron y lo patearon y lo tiraron por las vías del subte. A Julio Bazán. Por la escalera. Por la escalera, sí. Entonces, ¿qué está pasando? Está ganando, no es una pelea que está ganando la política, instalando esta cuestión, no solo en la Argentina, ¿no? Ustedes forman parte de un lado o del otro. Porque también hay una cuestión, y te la pregunto, como te la he preguntado muchas veces. Telesur tiene todo el derecho a dar su opinión como Fox News, ¿no? Que es la cadena ultra trampista. En un punto son parecidas. Bueno, y me parece que Fox News se parece a alguna cadena de acá, que ahora va a ser oficialista en las formas. No esté en mí. ¿Eh? No. Me parece, pero vale la pena mirarlo y comparar, porque no importa el contenido, importa la forma. Eso de que el medio es el mensaje, la forma, ¿no? Enfática, grandilocuente, sentenciosa, pontifical, amarilla. O sea, Fox News tiene epígonos en otras latitudes y acá también. Pero claro, Estados Unidos, donde hay instituciones más fuertes, el periodismo como institución no solo sobrevive, sino que se fortalece, ¿no? Desde Trump, los grandes diarios ahí tienen más lectores y más investigación. Claro, se valida más la voz profesional. Y crecieron, crecieron en respetabilidad a pesar de Trump, incluso gracias a Trump y sus delirios y su locura y su agresión. Bolivia es otra cosa, ¿viste? Con instituciones tan endebles, con tanto vacío, con esa historia de ferocidad y de devociones encontradas y demás. Entonces, ¿pero qué ocurre? Ojo, vos fíjate, en Venezuela Chávez logró, siempre digo lo mismo, Chávez logró demoler al periodismo y Maduro ni hablar, y Venezuela está como está. Donde cae el periodismo como institución, hay debacles absolutamente indeseables para todos, ¿no? Esperemos que Bolivia recita. Hay excelentísimos periodistas en Bolivia, pero contra viento y marea. Gracias, pa. Gracias a vos, a ustedes. Vamos a una tanda y tal vez después podamos comunicarnos con Caro Amoroso, que está bien.